Trafalgar D. Waterloo es un personaje de One Piece que se ha ganado a pulso ser uno de los más populares dentro del fandom de la obra, ya sea porque el tipo tiene una habilidad sumamente interesante, porque tiene una personalidad bastante edgy que se presta para algunos momentos graciosos, o porque el tipo es bien facherito. Y si a eso le sumamos que ha llegado sumamente lejos en su travesía junto a los sombreros de paja, nos queda como mínimo un personaje interesante. Sin embargo su futuro a día de hoy es un tanto incierto debido a lo que le ocurrió luego del arco de Wano, y esto me lleva a hacerles la pregunta, ¿qué sucederá con él de aquí en adelante? Entérate de todo eso ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, de lo primero que debemos hablar es de la condición en la que salió lo de Wano, y es que el supernobo obtuvo una recompensa de 3 mil millones de berries por haberse papeado junto a Kid, a la doña con problemas de memoria y alimentación, cifra que está bastante bien a mi parecer, pero que le hizo creer a muchos fans del personaje que este ya estaba igualado con Luffy. No. No. Y esta es una vaina que no es así, ya que la recompensa del Mugiwara fue nerfeada para que no resaltara entre los tres. Además, hay que ser muy fanboy para creerse que un lo que requirió del apoyo de Kid para vencer a la doña está igualado a Luffy, que literalmente se mandó un uno versus uno con la lagartija borracha, que de lejos demostró ser mucho más fuerte que Big Mom al menos en combate. Y si crees lo contrario, te invito a echarle un vistazo a ambos enfrentamientos para que te des cuenta que no hay punto de comparación. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Pero bueno, sumado a esto, lo salió con la misma tripulación con la que entró, y esto fue un tema con el que se teorizó en su momento, ya que muchos creíamos que reforzaría su tripulación con algún miembro del tobiropo, debido a que se estaba quedando bastante atrás en cuanto efectivos. Pero esto, al final, no ocurrió, y ya veremos que le pasó factura. Y ahora que ya sabemos la condición en la que salió de ahí, toca comentar qué sucedió con él. Recordemos que el cirujano tomó la decisión de ir por la ruta que llevaba a la isla más cercana, pero lo que no se esperaba era que Ticha estuviera montando guardia en ese camino para cazar a cualquiera de los tres que lo hubiera tomado. Esto hizo que ambos piratas acabaran enfrentándose en una batalla en el mar, donde, a pesar de que la banda de Loh tenía ventaja por poderse mover bajo el agua, acabaron viéndose en la obligación de pisar tierra firme para continuar con el enfrentamiento. Es ahí donde vimos cómo Tich, que estaba junto a varios de sus capitanes titánicos, prácticamente se papeó a Loh al agarrarlo entre varios. Y fue por esta razón que en su momento teorizábamos que este man necesitaba reforzar su tripulación. Ya que ninguno de sus nakama mostraron ser suficientemente fuertes como para apoyarle en un enfrentamiento de esta categoría. Y eso quedó en evidencia desde la guerra de Onigashima. Y ahora imagínense lo jodido que estaba Loh con una banda de incompetentes y siendo extremadamente dependiente de su fruta al ser emboscado por un tipo con una tripulación mucho más poderosa que la suya, lo cual no es tan difícil de conseguir, y que encima tiene la habilidad de neutralizar a los usuarios de Akuma no Mi a los que se enfrenta. Podría decirse que a Loh le tocó el peor escenario posible luego de Wano, ya que al menos a Kid le dieron la posibilidad de elegir retirarse en paz. Pero en cambio al cirujano lo agarraron por sorpresa y al final, tras haber perdido contra Tich, acabó con la mayoría de sus nakama hundiéndose en el mar junto a su submarino, el cual se encontraba completamente destruido, y él por su parte estando supremamente papeado. De momento no tenemos confirmado que Barba Negra le haya quitado sus copias de los Ponyglyphs, pero es algo de suponerse, tomando en cuenta que iba a enfrentarse con él teniendo esa intención. No obstante, por si no has leído el manga, no te preocupes por Loh, ya que al final este logró escapar, por un guionazo cochino, pero escapó. Y es que justo en el último momento apareció Bepo, quien previamente había recibido unas Rumble Balls de Chopper en Wano, se tragó una de ellas y logró transformarse en modo Zulón, y esto sin que estuviera la luna llena, haciendo así que tomara por sorpresa a la banda de Tich, a la que les quitó del medio de un zarpazo y por la misma tomó a su capitán para luego escaparse del lugar nadando a toda velocidad. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es un guionazo? No sé. Pues bueno, resulta que en el manga nunca se nos dio a entender que Chopper estaba investigando el modo Zulón, y de repente de la nada Oda se saca de la manga que este reno de porquería logró crear unas pastillas que le convirtieran a los minks en Zulón. Esto obviamente es algo sacado de la manga del autor para solucionar un problema, es decir, un guionazo a toda regla. Y sé que aquí los abogados de Oda dirán, Pero Napo, en el anime esto se va construyendo desde que ambos personajes se despidieron en el cierre de Wano. Y sí, pero por lo mismo me estás dando la razón, José Luis. Que el anime haya arreglado una cosa implica que en el manga estaba mal hecha. Aparte, ni siquiera fue que lo arregló, porque como dije, en ningún momento se nos da indicios de que Chopper haya investigado toda esa vaina. ¿Qué pasa? ¿Entonces tengo que creerme que Chopper va desarrollando píldoras resuelve problemas fuera de cámaras que aparecerán justo en el momento indicado? Esto es como el baticinturón de Batman, que siempre tiene una herramienta extremadamente conveniente para resolver cualquier inconveniente con el que se cruza. En pocas palabras, escritura mediocre. Pero si creían que esa era la única conveniencia, agárrense de la silla. Porque si pensaban que ya era demasiado lo de que las píldoras le transformaran en su long sin haber visto la luna llena, las mismas también permiten a quien las tome saltarse el entrenamiento necesario para tener autocontrol en ese estado. Ya que en su momento Carrot nos dijo que tuvo que entrenar con Pedro para poder controlar ese estado. Y Bepo, por su parte, que se sepa nunca logró controlar esa condición. De hecho, precisamente por eso fue uno de los pocos minks en la guerra que no se transformó, por lo que sumado al guionazo de que se transformara en su long contra Teach, también hay que contar el guionazo de que no haya perdido el control luego de haberse tomado las Rumble Balls. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Pero bueno, si lograron tanquear todo mi lado objetivo de esta situación, ahora les viene el subjetivo, que es peor o mejor dependiendo de si entraron al video queriendo verme criticar la historia o no. Bueno, a pesar de que Lo se salvó por el tremendo guionazo, yo estoy de acuerdo con que saliera vivo de esa situación. Y la razón es porque este tiene un objetivo muy importante por cumplir. Como todos sabrán, en su momento su única ambición era la de darle mortadela a Doflamingo, cosa que al final no logró y por lo que tuvo un pequeño punto de inflexión en donde este se trazó una nueva meta, la cual era descubrir qué esconde la D de su nombre. Y ustedes dirán, Pero Napo, ¿cómo vas a estar justificando tremendo guionazo con eso? Si ya para enterarnos de ese secreto tenemos a Robin. Y es que ese es mi problema. Como muchas berenjenitas del canal sabrán, Robin es un personaje con el que tengo una relación de amor-odio. Por un lado la aprecio un montón, pero por otro odio la forma en la que Oda la utiliza, ya que hay que estarle sacando la información del siglo vacío con cucharilla. Literalmente luego de Wano, Robin obtuvo seis Pony Glyphs, es decir, los tres que habían en Whole Cake, los cuales no había leído porque no estuvo ahí cuando los copiaron, y los tres que consiguieron en Wano. Y de momento no sabemos nada de lo que decían, porque parece ser que se deben alinear los astros para que Robin se digne en comentarnos qué demonios era lo que decían. Después de que ustedes me negaron el espagueti, nunca... Pero bueno, si tenemos en cuenta que Lo es un personaje más que anda buscando enterarse de este tipo de cosas, hay más probabilidades de que las mismas salgan a la luz, ya sea porque él mismo lo descubra, o porque sea él quien se lo pregunte a nuestra arqueóloga deficiente favorita. Y esta es la razón por la que yo, de manera completamente subjetiva, me alegro de que haya sobrevivido a toda esta situación con Teach, aunque sea gracias a un guionazo. Aparte, no puedo negar que el personaje me gusta en general debido a todo lo que mencioné en la intro y a su flashback con corazón. ¿Se dan cuenta, abogados de Oda? No es tan difícil aceptar que nos pueden gustar cosas que estén mal escritas. No necesariamente se tiene que andar justificando todo lo de One Piece vendiendo la tontería de que no existen guionazos en esta historia, o incongruencias, o incluso mamarrachadas insalvables en esta vaina. ¡Coño viejo, suelta esa mierda que ya lo ha dicho tres veces hoy! Pero bueno. Ahora también me gustaría mencionar que en su momento estaba charlando del tema de Lo con mi pana Monkey Disney Man, y él me dijo que muy probablemente lo vaya a regresar a Wano. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué demonios haría eso? Pues bueno, resulta que el cirujano fue papeado por Teach, en teoría en la isla que éste tenía como destino, la cual, como bien mencioné al inicio, era la más cercana al país de los samuráis. Y tomando esto en cuenta, una conclusión lógica a la que podríamos llegar es que Beppo decidió regresar por donde vinieron para que su capitán se recuperara en territorio aliado, ya que en Wano no le harían el feo viéndole en esa situación, cosa muy distinta a la que podría llegar a ocurrir en cualquier otra isla random en donde pudieran llegar a parar. La única pega con esta hipótesis es que no sé si Beppo pueda llegar a ingresar al país por las cataratas, o si conozca la entrada secreta para entrar en el país. Pero bueno, no puedo negar que me gustaría que exista la posibilidad de que el mejor médico de One Piece se recupere de todo esto y logre volver a salir al mar, solo que en esta oportunidad, teniendo a una cornuda con problemas de identidad de guardaespaldas. Pero bueno, ¿Tú qué opinas al respecto de todo este tema de Law? Déjamelo en la caja de comentarios. Por mientras, yo por aquí te estaré dejando mucho más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.